Música Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Muy rico. Gracias. Gracias. Y muy bueno. Entonces, yo sencillamente voy a poner vinagre blanco. No voy a poner ajo, ¿sabe por qué? Porque esta preparación de garbanzo es con ajo sencillamente y un poquito de sal, pero lleva un fuerte cantidad de ajo. Voy a poner aceite de oliva y un poco de sal. Si quiere pone pimienta, un poco de pimienta y así. Y luego, eso es lo que le vamos, este es una vinagreta de hierbas que vamos a añadir al pescado cuando esté, junto con estos tomates que voy a utilizar. Judy, ahora sí necesito el cuchillo. ¿Dónde está? Voy a quitar cosas para dejar esto limpio. Esta preparación es un excelente almuerzo, una estupenda cena. Es muy nutritiva. No, si usted quiere puede poner un poco más de hierba. Siempre los vegetales verdes están, son bienvenidos. Y la cantidad no importa. Usted puede comer una buena cantidad porque es tan bajita los carbohidratos, son de alta calidad biológica y sumamente bueno. Voy a utilizar esto. Yo voy a ver si ya está el pescado, que está aquí al vapor. No, muy al vapor. No, muy al vapor. No, muy al vapor. No, muy al vapor. Quedó alto. Ahí. Tiene que tener cuidado con el pescado, ¿no? A veces hay tipos de pescado como ese, que es dorado, que si lo pone mucho a la plancha o mucho al fuego directo, se reseca. Entonces, no está tan sabroso. Si usted lo pone al vapor, también lo puede guisar, pero debe hacer la salsa y luego ponerlo y que dure poco tiempo. El pescado regularmente no quiere mucho tiempo con el fuego. Voy a poner un poco de pimienta aquí. Yo doy gracias a aquellas señoras que vinieron a la actividad del martes pasado. Fue un éxito. El 60% era gente del programa, mujeres que ven el programa, inclusive hombres vinieron. Era una actividad femenina, pero aparecieron algunos hombres interesados en saber algunos detalles de lo que sus mujeres necesitan aprender. Fue fantástico. Lo pasamos muy bien. Así que cuando vamos a tener otra actividad, y estoy pensando seriamente en hacer una solo para hombres, en las cuales vamos a hablar de su presión arterial y de su hígado graso. Porque yo pasé una nota y las personas querían que hablara de eso. Así que vamos a hacerlo. Voy a utilizar como base mi puré de garbanzo. Es una belleza. Puré de garbanzo. Ponemos el pescado. Vean cómo lo sacamos con esto. Sí, aquí está el vapor. Por favor. Ajá. Voy a ponerlo aquí. No olviden que estamos en Naturlam. Y que en Naturlam nosotros estamos promocionando que las damas en etapa de menopausia puedan utilizar hormonas naturales. La hormona natural que nosotros tenemos ahora es una hormona hecha de lechosa. Es buenísima. Solo tiene que llamar a Naturlam y allá le van a decir cómo puede adquirirla. Bueno, pongamos los tomates. Vamos a quitar este. Este ya no necesitamos el fuego. Tapamos. Vamos a usar tomate. Ese es un plato donde todo es nutritivo. El pescado, proteína de alta calidad. Sencillamente yo tengo mis carbohidratos y además más proteína en el puré de garbanzo. Estoy añadiendo nutrientes como licopene. Pero no solamente en el pescado yo tengo eso. Yo tengo esos ácidos grasos que son tan necesarios, imprescindibles para omega. Y este es omega 3 y el DA. Que son sumamente importantes para proteger su cerebro, para proteger su corazón. Esto es lo que se llama un plato cardiosaludable. ¿De cena o de almuerzo? De cena o de almuerzo, como usted quiera. Porque solo tiene 220 calorías, 28 gramos de proteína. Y la grasa, si se dieron cuenta, la única grasa que yo tengo ahí es la que tiene la vinagreta que puse aceite de oliva. Y el aceite de oliva también es cardiosaludable. Nosotros estamos aquí, estamos enseñando a aprender a comer sano. Además, queremos que usted se involucre en el hecho de mantener la salud. Estos talleres que estamos haciendo conversatorio para las mujeres es porque creemos que si la mujer es la que es enseñada, la familia se beneficia. Es decir, debemos tratar de que la mujer se empodere de su salud para que pueda llevar la salud de la familia. Yo siempre le digo en los cursos, esto es como cuando usted está en un avión, que el avión tiene un problema. Antes de usted auxiliar al que tiene al lado, aunque sea su hijo, usted tiene primero que ponerse la mascarilla. Usted primero. Entonces, uno primero aprende a cuidar su salud, mantiene su salud y luego se va a ocupar de los demás. Y eso pasa con las mujeres. Las mujeres pueden manejar bien el presupuesto, las mujeres bien manejan el programa de salud. Y la alimentación es la medicina preventiva que Dios puso para nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta entrega del consumidor y nos vemos en su cocina diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!